Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo créame con el apoyo de Seipa Business School y ahora es el turno de Isabel Fernández, ella es la fundadora de 5 Avellanas Repostería se trata de una repostería artesanal que ofrece productos de alta calidad como postres, cheesecakes, alfajores y brownies entre otros me llama mucho la atención que tiene una red de más de 50 estudiantes distribuidos en colegios y universidades de Medellín lleva ya 5 años en el mercado desde que su creadora comenzó a vender postres en el colegio Isabel bienvenida y a ver empezamos a decir, usted me decía ahora cuando hacemos el Facebook Live Previo al programa ojo que el aprendizaje principal que yo he tenido se llama Persistencia, cuéntenos la historia Bueno, primero antes que nada muchas gracias por invitarme al programa, es un honor estar aquí bueno pues yo digo que el aprendizaje más grande que he tenido es la Persistencia precisamente yo empecé hace 5 años pero las cosas no salen de la noche a la mañana han sido 5 años de trabajo todos los días y es la Persistencia porque día a día tú vives retos nuevos tú vives experiencias nuevas, aprendizajes nuevos pero por más alegre que sea el día o por más bajoneado que estés tienes que persistir y persistir todos los días y acosarte y decir ¿qué aprendí hoy? si fueron enseñanzas buenas de que hoy me fue muy bien, qué bueno, mañana será otro día o pues hoy me fue muy mal pero mañana será otro día y voy a mejorar en estos aspectos y entonces es Persistencia de que uno no se puede agotar Isabel, ¿por qué es tan importante aprender a tomar decisiones de una manera asertiva? Bueno, yo creo que es importante aprender a tomar decisiones porque de eso, eso es un emprendimiento es tomar decisiones, a ti todos los días aparecen opciones diferentes y es pues con la cabeza fría pues no dejarse llevar mucho por las emociones porque hay veces uno se emociona mucho, es como tratar de tomar la mejor decisión sobre todo que uno piense que va a ser la mejor decisión en el futuro porque es que muchas veces somos cortoplacistas y queremos el negocio grande ya queremos que la empresa genere utilidades ya, queremos todo ya y entonces por pensar así tomamos decisiones apresuradas y ahí es cuando nos equivocamos, pues el error es más grande pero si paramos y pensamos, listo, ¿qué voy a agradecer en 5 años o en 10 años? ahí es cuando la toma de decisiones se vuelve más importante Isabel, ¿cuáles serían esas claves que un emprendedor debe tener en cuenta para que las relaciones con sus clientes sean exitosas? Primero, entender que los negocios se hacen con personas no con el dinero que está en la mesa, sino con las personas, para las personas y a través de las personas o sea, yo considero que los negocios son para hacerle la vida mejor a las personas y entonces hay que entender que tú con un cliente, pues por más o sea, yo tengo una filosofía de que por más costoso que me salga el cliente porque hay clientes que salen costosos porque entonces toca llevarles muestras, llevarles de todo es importante siempre mantener una relación muy buena por más difícil que sea el cliente, por más cansón lo que sea uno, pues siempre es mantener una relación buena primero porque pues son personas y segundo porque las relaciones son lo más importante Isabel, usted nos trae hoy un tema que es bien interesante para los emprendedores y es el saber fijar el precio adecuado para el producto o servicio que yo voy a ofrecer Sí, eso es un, sobre todo por ejemplo en el tema de la repostería porque digamos que entonces yo tengo muchos ingredientes que suben y bajan de precio pues todos los días, por ejemplo el azúcar y la mantequilla es uno que baja y sube de precio pues todos los días y las frutas también entonces hay veces, pues uno como que uno tiene que ser muy organizado en sus costos y tener pues buenos costos, pero también me ha pasado que por hacer un negocio muy grande ofrezco un precio muy chiquito, pues como que ay listo, no, este me va a pedir una cantidad gigante pues hagámosle un descuento bien bueno pero uno va a mirar los números y pues eso le está dando más pérdida que cualquier cosa entonces también es no tratar de hacer, pues por hacer bonito uno hace feo tirar bien los números, poner mucho cuidado en todos los negocios Isabel, en el caso suyo usted emprendió desde la etapa escolar, desde muy pequeñita ¿Cómo es esa historia? Cuéntenos Bueno, yo pues yo tengo 22 años y empecé desde que tenía 17 bueno, toda la vida vendí cosas en el colegio desde que tenía 13 años hacía sándwiches, vendía brownies de todo y el último año del colegio me dio por hacer postres, yo amaba hacer postres pero nunca se me había ocurrido venderlos hasta que un día pues me senté con mi papá a decir pues como las opciones que podía vender en el colegio y en esas postres listo, al otro día llevé postres y empecé llevando 20, 30, 40 postres al colegio me dejaban vender y terminé ya para graduarme, vendía 120 postres al día y era increíble y en el colegio tuve mi primera vendedora que era como en otra parte del colegio que los descansos no eran al mismo tiempo entonces pues yo les llevaba los postres por la mañana y les reclamaba la nevera al final del día ya me pagaba, así pues como súper informal me gradué y pasé a la universidad en la universidad paré de hacer postres como dos semestres yo dije pues que me iba a dedicar al estudio, todo y al tercer semestre empecé a hacer postres y a vender en la universidad y los ofrecía me iba por todas las mesas de la universidad ofreciendo postres y ya me quedaba muy difícil entonces hacer postres, ir a clase, venderlos entonces yo les decía a todos mis amigos que si querían vender que yo les daba un precio súper bueno que se ganaban así súper bien entonces así empecé como con gente que quería vender y se fue regando la voz de que yo venía y ha crecido bastante y ha crecido impresionante pues se los juro que yo no me imaginé que fuera a llegar a este punto Isabel, otra cosa que quiero destacar es esa sensibilidad para ver lo que está pasando en el mundo y las oportunidades que resultan ahora por ejemplo usted está calificando está participando en un concurso para ir a estudiar repostería en Nueva York cuéntenos de eso imagínate bueno yo nunca he estudiado repostería pues nunca he tenido una clase pues me he metido a una clase de panadería y a otra de cupcakes pues ha sido lo único pero hace seis meses tuve la oportunidad de viajar a Nueva York y yo siempre pues miro universidades de repostería y cosas y fui a visitar una y me gustó mucho pero yo dije pues es demasiado costosa no puedo pues no como que es un sueño que listo algún día lo lograré y hace un mes estaba en Instagram y vi que están haciendo pues están haciendo un concurso para ganarse una beca una beca completa para estudiar en esa universidad y donde hay que votar bueno el link bueno pues el link no me lo sé pero está en el perfil de de Instagram de 5 Avellanas lo pueden escribir pues lo pueden buscar ahí como 5 Avellanas todo en letra y ahí pues en el perfil está el link uno entra y vota pues las votaciones son hasta mañana el mediodía voy de segunda pero pues a la mano de Dios Isabel mirando aquella cámara nos va a decir por qué hacer negocios con 5 Avellanas y por qué comprar sus productos listo por qué hacer negocios con 5 Avellanas pues porque los postres son deliciosos hechos con todo el amor del mundo y pues para las personas y así son y bueno no sé aquí les traje pues les traje un tarrito de de trufas de milo y acá hay unos postres súper ricos pero en Instagram y en Facebook pueden mirar todos los no es que hay una infinidad de productos Isabel muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en esta maratón de emprendimiento y ojalá que gane y se vaya para Nueva York a estudiar repostería gracias ojalá bueno muy bien las conclusiones que tenemos de este diálogo con Isabel obviamente el tema de manejar las decisiones de una manera asertiva también lo que tiene que ver con cuidar mucho el cliente pero sobre todo me llama mucho la atención donde ella dice ojo que muchas veces los emprendedores caemos en la trampa de hacer negocios por darnos a conocer o porque se nos ocurre que nos van a pedir una gran cantidad de pronto de bajar mucho el precio y luego vemos que son negocios que generan pérdidas así que señores emprendedores mucho cuidado a la hora de hacer un negocio por grande que parezca pero atractivo ser juiciosos en hacerle el respectivo estudio la hojita en Excel bien juiciosa o en otro tipo de software que nos permita mirar que realmente sea un negocio que deje la rentabilidad adecuada claro que darse a conocer es importante pero tampoco hay que poner mucho cuidado en qué momento no me voy a meter en un negocio el cual me esté dando grandes pérdidas no mearbete nada no 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 no